Los rojitos en China, esa chori sale y arregla el clima Habla español o latino, me pregunto si baila como camino Solo le cae el nombre, ya no le cae el lágrima No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El batalleo y la digo, todas saben que hoy es Lady Night Me están diciendo, baby, saca esas pelo al pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que gozar Ella calladita, no es de frontear Las de pieza exclusiva, no está fácil de buquear Salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son danos, como será la movie Se hace ese el trailer, adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinky, aunque sea punchy Solo le cae el nombre, ya no le cae el lágrima Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la digo, todos saben que hoy es Lady Night Me están diciendo, baby, saca esas perras al pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que gozar Ella calladita, no es de frontear Yeah La baby es exclusive, no está fácil de buquear Wow Ya están diciendo, baby, saca esas perras al pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que gozar Ey Ella calladita, no es de frontear Yeah La baby es exclusive, no está fácil de buquear Wow El rey se está buscando y la talla no cabrón Siempre compro la pelas, lo pinto Se quieren ir a vacilar Voy a tener razón, me la tienen que pagar Yeah El rey se está buscando y la talla no cabrón Siempre compro la pelas, lo pinto Se quieren ir a vacilar Voy a tener razón, me la tienen que pagar Yeah Yeah Hey 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 Baby, saca esa perra al pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que gozar Ja 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 ¡Gracias! 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 He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Quiere buscarme en otra piel Vive en la cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Entre semana A ver si me vuelve a ver Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Si ahora hasta te gusta Aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico Pero recuerdo lo rico que bailamos Bebé Tú y yo bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Haciendo de todo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas Le hacen coro Te lo di todo Toda la noche Yo te pienso Cuando tomo Ando mezclando Las pastillas con el romo Y a tus exnovios Yo les ofreco plomo Todos los parceros Hablándome de ti Te mandaba canciones En el cole En un CD Estábamos a fuego Y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo Ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada De tanto chimbiar Buscando algo Que no se da igual Yeah El cuerpo que te hiciste Lo quiero estrenar Te compro una cadena Pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar Con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos A tus amigas Le hacen coro Los rojitos en China Esa choriza la llave de la desplina Habla español Habla español Latino Me pregunto si bailas como camino Ey Uy Solo le caen nombres Ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir Pero ya pasó la página Salud Salud Un chorrito pa' las ánimas El botellero y la disco Todas saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby Saca esa pelo a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gozar Ey Ellas caeraditas No está de frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de juzgar Wow Salieron andescapotados para ver la luna Unas peguen Y las otras fuman Dicen que palmas de amor Solo hay una cura Party Botellas Canela pura Yeah Son peligrosos Son dangles Como será la movie Se hace ese el trailer Adicta al perreo Adicta a los cangris Le gustan los kinky Aunque estén fancy Solo le caen nombres Ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir Pero ya pasó la página Salud Un chorrito pa' las animas El botellero El adicto Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby Saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gozar Ey Ellas caeraditas No está de frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de juzgar No está fácil de juzgar Yeah Los reses están soltando Y la talla en los cabrones La talla en los cabrones El que quiere ese culo Y va a tener que gozar No está así No está tan bueno No está ni tú No está ni tú No está ni tú ¡Suscríbete al canal! 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 Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Burro perreo explotando ese voce Hoy salí con alguien y que por qué te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo hasta los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo hasta los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que fuerte amas esta ni hueputa Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como echaron de Filipina la asegura Bebé, esta noche, ¿qué vas a hacer? Bebé, esta noche, ¿qué vas a hacer? Te necesito ver, yo solo quiero que me pienses Te necesito ver, ya pasó más de un mes Ya pasó más de un mes, yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo hasta los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Y solo espero que si no vuelves conmigo